Seguimos hablando de los estados y de cómo la temperatura Dure la presión van a influir en los estados en los cuales se puede encontrar la materia. Vamos a hablar de los cambios de estado, cómo se producen y cómo se denominan a los diferentes cambios de estado que nos podemos encontrar. Vamos a decir que el cambio de estado es la evolución de la materia entre diferentes estados, sólido, líquido o gas, que son los que vamos a estudiar, importante, sin que ocurra un cambio en su composición. ¿Eso qué quiere decir? Que si el agua H2O lo tenemos en estado sólido y nosotros lo pasamos al líquido, seguimos teniendo H2O, solo que en vez de estar en estado sólido está en estado líquido. Y si el líquido lo pasamos a gas, seguimos teniendo el mismo componente, que es el H2O, solo que en este caso en vez de estar en estado líquido está en estado gaseoso. Por lo tanto, mantiene su composición, pero va cambiando de estado. Cuando se cambia de estado sólido a estado líquido, a ese cambio se le denomina fusión. Cuando cambiamos de estado líquido a estado gaseoso, se le denomina vaporización. Y aquí tenemos dos conceptos que son diferentes, evaporización y ebullición. Evaporización es un proceso normal que se produce, bueno, lo vamos a explicar a continuación, pero se produce a cualquier temperatura. No tenemos que llegar al punto o temperatura de ebullición y las partículas se van escapando. Lo vamos a explicar a continuación. Y temperatura o punto de ebullición. La ebullición se produce cuando el líquido, por el aumento de temperatura, llega a una presión de vapor que es igual que la presión atmosférica que está recibiendo en ese momento. Lo vamos a ver a continuación en detalle. Por lo tanto, para el cambio de líquido a gas tenemos dos conceptos en función de cómo se produzca ese cambio. Luego, si pasamos del estado gaseoso al estado líquido, se denomina condensación o licuación. Y sucede lo mismo, son dos conceptos diferentes. Condensación, sí, se produce por temperatura a una presión atmosférica normal, ¿vale? Por disminuir la temperatura se pasa el gas a líquido. Y licuación es cuando se produce un cambio de gas a líquido. Pero en este caso es por generar una sobrepresión, ¿vale? Nosotros podemos licuar un gas por sobrepresión, introduciendo mucho de ese gas en un recipiente cerrado y generándolo una sobrepresión. Y por aumento de presión que se ejerce sobre dicho gas que lo comprime hasta que lo licua, lo hace líquido, ¿vale? Por eso tenemos estas dos denominaciones en función de cómo se realiza el cambio de estado. En este caso, de estado gaseoso, a estado líquido. Y luego, si pasamos de líquido a sólido, entonces se denomina solidificación, ¿vale? También se puede realizar un cambio de estado de sólido a gas directamente. Y en este caso se llama sublimación. En este caso, de sólido a gas se llama sublimación progresiva. Y si él es de gas a sólido, sin pasar por el líquido, se dice que entonces que estamos realizando una sublimación regresiva o sublimación inversa. ¿Vale? Estas son las denominaciones que adquieren los diferentes cambios de estado que pueden sufrir las diferentes sustancias. Vale, entonces vamos a ver, en este caso, bueno, importante, vamos a ver las temperaturas, vamos a ver la temperatura a punto de fusión, vamos a ver la temperatura que es la temperatura en la cual se mantiene una interfase entre sólido y líquido, por encima de la cual tendremos líquido y por debajo de esta tendremos sólido, y temperatura de ebullición similar, una temperatura a interfase en la cual nos encontramos líquido y gas, por encima de esta temperatura de ebullición, toda la sustancia será gas, por debajo será líquido, ¿vale? Aunque luego veremos los conceptos de vaporización, presión de vapor, presión atmosférica, etc. ¿Vale? Pero vamos a ver...